de la provincia del Carchi para Gracias, buenas tardes, así es la medida de hecho continúa aquí en los seis cantones de la provincia del Carchi se han presentado algunos incidentes con la fuerza pública que trata de habilitar las diferentes vías sin conseguir su objetivo de manera total, tenemos un reporte al respecto, veamos Con el uso de gas lacrimógeno y policía montada se intentó despejar la vía en el límite interprovincial entre Carchi e Imbabura uno de los puntos bloqueados por los manifestantes Los miembros de la policía nacional actúan de una manera inadecuada Varias son las vías tomadas desde las primeras horas del día en los seis cantones de la provincia con al menos tres detenidos durante las confrontaciones Eso implica que la gente no está dispuesta a acceder así de fácil, nosotros necesitamos respuestas El puente internacional de Rumichaca fue otro de los puntos de concentración de autoridades y sectores productivos del Carchi para ejercer presión al gobierno Y nosotros ya queremos hechos, ya nuestra gente, los comerciantes ya no pueden esperar más Pese a los esfuerzos realizados, la fuerza pública no logró evitar la toma del ducto internacional y varias arterias viales de la provincia, dejándola incomunicada con el resto del país Hasta cuando disponga la dirigencia y los organizadores de esta invitación La jornada de protesta generó inconvenientes a quienes intentaban llegar a sus destinos obligados a caminar y hacer transbordos en toda la provincia Estaba yendo tranquilo, pues no me hemos pensado, me topo con este problema y llegamos tarde al trabajo y eso nos perjudica Bien, pues los organizadores de esta protesta dicen que continuarán con la medida de hecho hasta recibir noticias positivas Con este informe retornamos a estudios Buenas tardes Buenas tardes Jairo, gracias por la información Y el ministro de economía anunció una nueva emisión de bonos a 5 y 10 años plazo para cubrir el financiamiento programado para este año Según economistas, esto se lo hace para no recortar el gasto en la magnitud necesaria El anuncio lo hizo el ministro de finanzas a través de su cuenta de Twitter la mañana de este martes Aún no se conoce el monto total de los bonos negociados ni la tasa El único dato cierto, conforme lo revela el propio ministro es que serán bonos a 5 y 10 años plazo Es decir, se está contratando más deuda Tenían previsto achicar sus gastos más de lo que se ha achicado No han implementado esa austeridad y les falta plata para pagar las cuentas, punto Pero por qué tiene que generar más deuda el gobierno, dice este economista si con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales de crédito supuestamente estaba cubierta la necesidad de financiamiento en los próximos 3 años El monto de financiamiento provenía de los multilaterales que era 10.200 millones en 3 años En ese sentido, no habría necesidad de nueva deuda aparte de la que venía de ellos mismos Y en eso coincide Albornoz y especula que quizá esa necesidad de financiamiento nace por los mil millones de dólares que presupuestó el gobierno como ingresos por concesiones de empresas públicas Operación que no se ha concretado No había ningún sustento para creer que realmente iba a haber mil millones por concesiones por ventas o algún tipo de entrega al sector privado de áreas productivas del gobierno Haber puesto concesión como ingreso siendo algo que nunca se sabe si puede o no puede ocurrir era un error y lo dijimos en su momento Ahora que lo quieran reemplazar por más deuda no me queda tranquilo no me quedo tranquilo porque lo que debió haberse hecho es un esfuerzo adicional en el gasto Lo cierto es que el gobierno ha lanzado al mercado nuevos bonos para ser pagados A cinco y diez años plazos se espera conocer el monto y la tasa de interés que según los economistas bordeará el nueve por ciento En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas Alianza País rechaza que algunos legisladores de su movimiento hayan votado en contra de la despenalización del aborto por violación y pide que el ejecutivo corrija esta situación en el veto En la asamblea no están de acuerdo con el comunicado Los treinta y nueve legisladores que son parte del bloque de Alianza País en la asamblea recibieron con sorpresa el comunicado que su propia organización política emitió rechazando que no se haya aprobado el aborto por violación Eso viene a demostrar una debilidad más de lo que el movimiento país viene demostrando en el país Y yo más bien diría que el movimiento respete la posesión de los que disentimos en ese aspecto por lo menos la mía Aunque desde la coordinación del bloque dicen era necesario Me parece bien que finalmente haga un pronunciamiento sobre temas que son de interés nacional Entiendo que muchos de nuestros compañeros no votaron por estos temas que son banderas de luchas progresistas De los legisladores de Alianza País, 17 votaron en contra de la despenalización del aborto por violación como Michelle Dumé, Teresa Benavides, Karina Arteaga, Joana Cedeño, Favo Gavilanes, entre otros Nosotros tenemos discrepancias en torno a este tema, por lo tanto es importante que dentro del bloque podamos analizarlo Estamos nosotros en libre albedrío de votar como nuestra conciencia nos dicta Lo que sucede en el movimiento Alianza País no es lo que está pasando en nuestro bloque necesariamente Le vendría muy bien un refrescamiento a nivel de la parte estructural, a nivel de la parte directiva Entre lo que hay que cambiar al interno del movimiento es a la primera vicepresidenta que sigue siendo María Alejandra Vicuña Pero este no es el único partido con inconvenientes El problema no se solucionan censurando o censurar por censurar, sino más bien entrando al diálogo En la revolución ciudadana cinco legisladores no dieron sus votos Como Wendy Vera, Juan Carlos Cárdenas, Carmen García, entre otros Ellos no votaron a favor del aborto por violación, aunque su bloque los justifica Fuimos la bancada que más votos aportó en la votación para el aborto por violación Alianza País en el comunicado sostiene que espera que el Ejecutivo corrija esta situación mediante el veto En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas Información internacional, alrededor de 150 jefes de Estado y de Gobierno participan este martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas Los presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump fueron los primeros en hablar ante la ONU Ambos pidieron se restablezca la democracia en Venezuela Les presento un nuevo Brasil, que resurge después de estar a la vera del socialismo Con esas palabras, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro Abrió este martes los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas Con un fuerte ataque a Cuba y Venezuela Países a los que se refirió como dictaduras que deben ser derrotadas Mi país estuvo muy cerca del socialismo Lo que nos puso en una situación de corrupción generalizada Grave recesión económica, altas tasas de criminalidad Brasil también siente el impacto de la dictadura venezolana De los más de 4 millones que huyeron del país, una parte emigró para Brasil Afirmó que hoy unos 60 mil cubanos están en Venezuela y actúan en las áreas de inteligencia y defensa para mantener en el poder a una dictadura que ha implantado en ese país En referencia a los incendios en la Amazonía El presidente brasileño desestimó lo que se dice sobre los incendios y negó que la selva estuviera siendo devastada y defendió a los indígenas que habitan en esa zona y afirmó que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad Decir que nuestro bosque es el pulmón del mundo no tiene sentido Lamentablemente algunas personas insisten en que nuestros indígenas sigan siendo cavernícolas Los que nos atacan no están preocupados por los indígenas sino por la minería y la biodiversidad que existen en las zonas en las que viven Por su parte el presidente Donald Trump en su discurso ante la asamblea llamó al líder Nicolás Maduro un títere cubano y dijo que espera el día en que se restablezca la democracia y Venezuela sea libre El dictador Maduro es un títere cubano protegido por guardaespaldas cubanos que se esconde en su propio pueblo mientras Cuba saquea la riqueza petrolera de Venezuela para sostener su propio gobierno comunista corrupto Se espera que en la tarde los mandatarios de Argentina, Perú y el Reino Unido presenten su discurso ante la Asamblea General de la ONU Carla Cerón, 24 horas Y durante su segundo día de actividades en Nueva York en el marco de la 74ta Asamblea General de las Naciones Unidas el presidente Lenín Moreno se reunió con el presidente de Hungría como parte de la agenda que incluye más de 20 encuentros bilaterales Durante poco más de 15 minutos el primer mandatario ecuatoriano se reunió con el presidente de Hungría, Jan Osader Con él dialogaron sobre temas de interés mutuo y las relaciones bilaterales de los dos países Fue uno de los encuentros programados durante la visita de Lenín Moreno a Nueva York para participar en la 74ta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Tras su reunión Moreno tuvo una entrevista con la Voz de América y posteriormente compartió un almuerzo que ofreció Antonio Guterres secretario general de la ONU a los jefes de Estado A la par su esposa participó de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado donde presentó el trabajo del gobierno ecuatoriano a través del plan Toda una Vida Durante la tarde Lenín Moreno se reunirá con la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York Este lunes participó de la cumbre sobre el cambio climático en la que recordó la responsabilidad de los países desarrollados en el impacto al medio ambiente y dijo que zonas de Ecuador como las Islas Galápagos están en riesgo por esta situación Asimismo tras un encuentro con el directivo de Virgin Stores se confirmó el ingreso de la operadora móvil de esta compañía al país Este miércoles el presidente Moreno se dirigirá a todos los gobernantes presentes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se prevé que presente resultados del desempeño ecuatoriano en materia medioambiental y de lucha contra la corrupción María Gracia Acosta, 24 horas Seguimos con más información en 24 horas Todos los derechos sobre el negocio de La Clementina asciende embargada al grupo Novoa en 2013 han sido cedidos a una empresa de capitales extranjeros El contrato firmado por la cooperativa que representa a 1.800 trabajadores por un plazo de 15 años genera varios cuestionamientos Varios extrabajadores de la hacienda La Clementina encendieron las alarmas La propiedad de casi 12.000 hectáreas ubicada en la provincia de Los Ríos que fue embargada al grupo Novoa en 2013 Hoy está en manos de una empresa de accionistas rusos con plenos poderes administrativos Iván, César y Víctor pertenecen a un grupo de 23 personas que fueron desvinculadas de la hacienda en 2017 por presuntos desacuerdos con las decisiones que ahí se estaban tomando Aseguran que nunca se sintieron propietarios como les prometieron en el anterior gobierno Eso nos dijeron que íbamos a ser los dueños de La Clementina lo cual nunca se ha cumplido porque hasta el día de hoy no se sabe quién mismo es el dueño en esa Clementina Si somos dueños y propietarios, a los propios dueños y propietarios nos sacan Cuentan que por la hacienda han pasado varias administraciones pero que lo que hoy ocurre les preocupa particularmente Dentro de La Clementina, en representación de casi 1.800 trabajadores se constituyó una cooperativa, CoproClem El 14 de marzo de 2018, su directiva firmó un contrato de asociación con la empresa Cobal Management, Cobmanac S.A. que según registros de la superintendencia de compañías fue constituida el 23 de febrero de 2018 apenas tres semanas antes de la firma del acuerdo Pero Cobal ya se encontraba en negociaciones con la cooperativa antes de siquiera existir La firma dice poseer personal de reconocida trayectoria en la producción de banano de exportación y otras actividades agropecuarias A través del contrato, la cooperativa transfiere a Cobal todos los derechos del negocio sobre la hacienda La Clementina Entre banano y todo, sí creo que estamos facturando unos 40 millones de dólares al año Se detalla en el contrato que Cobal tiene autonomía para operar el negocio su explotación, comercialización, administración y gestión total Este acuerdo se estableció por 15 años Carlos Medina es el abogado de los ex trabajadores de la hacienda Ceden todos los derechos De hechos de administración, de compra, de venta y que no van a recibir ninguna información Está en el contrato, es una grosería Pero, ¿qué recibe a cambio la cooperativa de La Clementina? Cobal Management se comprometió a adquirir un terreno para la construcción de un plan habitacional a favor de los trabajadores Les ofrece préstamos sin intereses para sus proyectos y la creación de un club social con mesas de billar, futbolines y una pantalla gigante Y se compromete a pagarles 540 mil dólares al año en calidad de participación fija ¿Cómo la administradora le va a pagar? Si los dueños son ellos, ellos tienen que pagarle a la administradora No, 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 no La administradora fija un valor que por el número de empleados lo que les da es un valor de 300 dólares Ojo, esos 300 dólares no son mensuales Son al año No es nada Adicionalmente en el contrato las partes acordaron que Cobal tiene la primera opción de compra de la hacienda más grande del país Eduardo Izaguirre es el representante de la firma en La Clementina Asegura que la intención de Cobal es entrar como un socio estratégico Pues afirma que durante los últimos cuatro años en la hacienda solo han existido pérdidas Eso está demostrándose ahora Yo creo que los resultados a final de este año son los que van a dar a entender a todo el mundo lo que se está haciendo acá Pero este argumento no convence a los ex trabajadores Por lo que el 22 de agosto pasado a través de su abogado pidieron a la fiscalía de Los Ríos que se investigue las operaciones tras el negocio de La Clementina Que vengan, lo que nosotros pedimos es cuenta clara Según información de la superintendencia de compañías como accionistas de la empresa cuyo capital suscrito asciende a un millón de dólares figuran Víctor y Lyudmila Covalenco, ciudadanos rusos Y nosotros tenemos conocimiento que ellos son los padres de la actual esposa del señor Miguel Macías Miguel Macías huyó a ese esposo de Ekaterina Covalenco hija de los inversionistas rusos A su vez Macías Ulloa es hijo de Miguel Macías Huerta quien trabajó para Grupo Novoa Adicionalmente con los ingresos que genere la hacienda Coval Management ha garantizado a la cooperativa cancelar la deuda que actualmente mantiene con la Corporación Financiera Nacional deuda que ha sido reestructurada en varias ocasiones Los detalles en una próxima entrega con imágenes de Rodolfo Soto, Carlos Acoto, 24 horas La audiencia preparatoria de juicio dentro del caso Zingue cumple su segundo día con las alegaciones de los abogados de los quince procesados como presuntos autores del delito de peculado Durante la diligencia el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass solicitó su sobreseimiento Daniela Valencia informa Tras escuchar la acusación fiscal y los elementos probatorios de Contraloría y Procuraduría el juez nacional Iván Saquicela dio paso a que los abogados de los quince procesados dentro del caso Zingue entre ellos el entonces ministro coordinador de sectores estratégicos Jorge Glass el ex ministro de hidrocarburos Wilson Pastor y su ex viceministro Carlos Pareja Januzeli presentaran sus elementos de descargo tanto la defensa de Carlos Pareja como la de Jorge Glass coincidió al decir que ellos solo formaron parte de la fase precontractual pues integraban el comité de licitación hidrocarburífera todos los procesados insisten al decir que el estado se benefició con la adjudicación de este bloque petrolero se han presentado los elementos que le favorecen en la acusación más no los que nos favorecen a nosotros en la defensa no hablan de un peritaje de fiscalía que establece 300 millones de dólares de beneficio en el estado no se habla como les decía hace un momento de que la propia procuraduría emitió un informe calificando de que las compañías sí cumplían con la parte económica y técnica para que se adjudique el contrato este lunes la fiscal general Diana Salazar presentó 12 elementos de convicción de forma general expuso que para el estado ecuatoriano esta adjudicación del bloque petrolero Zingue significó un perjuicio de 28.4 millones de dólares hasta agosto de 2016 pues es un contrato que está en vigencia por 20 años Eduardo Larrea exdirector de la aviación civil seguirá en prisión pues una sala de la corte de justicia de Guayaquil negó el recurso de apelación que presentó tras su captura por la droga decomisada en la base aérea de Manta su hermano Juan Pablo fue detenido con una narca avioneta en Belice los hermanos Larrea seguirán en prisión los jueces de la sala de la corte provincial de justicia decidieron negar la apelación que presentó la defensa de Eduardo Larrea el exdirector de la dirección general de aviación civil del gobierno anterior continuará detenido por la tonelada de droga decomisada en la base aérea de Manta en septiembre del 2018 nosotros alegamos que se había fundamentado en el legal y debida forma se habían cumplido los presupuestos del artículo 534 y la sala confirmó por unanimidad 6 de los 13 procesados por delincuencia organizada decidieron solicitar la apelación la defensa del exdirector de aviación civil Eduardo Larrea considera que no hay pruebas para acusarlo y estos cargos públicos que tuvo los tuvo en un momento coyuntural que hoy le están jugando una mala pasada porque lo ven como piloto idóneo precisamente para poder sacar droga del país fue este lunes cuando volvió a mencionarse el apellido Larrea cuando se hizo público que su hermano Juan Pablo fue detenido piloteando una avioneta con más de una tonelada de droga en Belice esto reavivó la tensión en torno a la situación judicial del exdirector de la aviación civil y ahora resulta que esto está afectando a mis representados porque precisamente ser hermano de Juan Pablo Larrea Cruz lo ha tenido inmerso en una serie de procesos legales cuando la responsabilidad penal es individual y sin embargo aún así lo siguen arrastrando con el nombre pero lo cierto es que de los hermanos Larrea ya hemos escuchado antes la primera vez cuando en el 2014 la DEA decomisó tres avionetas de la compañía Skyjet de propiedad de los hermanos según una investigación periodística internacional en esas aeronaves que daban servicio ejecutivo se transportaba a funcionarios del gobierno anterior los hermanos negaron esta acusación y las autoridades también en septiembre del 2018 se dio lo de la base aérea de Manta mientras que hace un mes se capturó a Juan Pablo Larrea en México con la misma avioneta con la que esta vez se lo detuvo en Belice en aquella ocasión fue liberado pues no llevaba droga solo unos líquidos que las autoridades no pudieron determinar su uso los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea seguirán en prisión uno de ellos en Ecuador el otro en Belice a la espera de su extradición a Estados Unidos Dayana Monroy 24 horas